Soy Candelaria Chino Ramírez y estoy con el Departamento de Público de Chico de la Organización Nueva Generación de Chipán. Y ahora de Movimiento Manuel Arramos estamos viniendo con el proyecto Acceso y Mejora la Economía de las Mujeres Acesadas de Quechua, Aymar. ¿Usted es Quechua o Aymar? Aymar. ¿Qué le ha parecido estar aquí en Perú Mall? Es bastante impresionante ver a los clientes extranjeros. ¿Y qué le parece la feria? ¿Pensaba que era así? En primer lugar, yo por mi parte nunca había visto una feria así grande. Yo no me imaginaba que era así. Pero al llegar y a ver, es una feria muy grande para mí. He visto de todo ahí, de todo lo que está accedería. De tejidos tallados, en cerámica, engelados, todo lo que está accedería. Y respecto así a los productos que ustedes hacen, ¿ha encontrado algunos iguales, distintos? ¿Qué tienen los nuestros que no tienen los otros? Lo que de nosotros hay distintos, no hay iguales que nosotros. Yo quisiera decir que de nosotros es lo mejor. Y de la ropa, de lo que ha visto, ¿qué le ha gustado más? De los tejidos de fibra. De fibra de alpaca nos ha gustado, los chalecos, las chompas. Y los accesorios. A mi casa, la mayoría nos ha gustado y nos gustaría coleccionar más. O sea, viendo esos productos, nos gustaría hacer así algo mejor que ellos. ¿Y usted cree que lo puede hacer? Siempre con un apoyo. La capacitadora o bien con la diseñadora. ¿Es la misma Catalina Candelaria que estaba en Puno, la que está en Lima? ¿O cree que ya cambió? ¿Ha cambiado? ¿Sí? Ha cambiado bastante. No es igual. Ya es diferente. ¿Cómo se siente usted? Más despierta. Más despierta. Veo que la gente viene para acá, para allá. Y nosotros cuando no salimos veo. No pensamos de lo que estamos ahora acá. Toda la vida, nuestra vida va a ser así, ¿no? Y bastante respeto acá. ¿Hizo sentido a gusto? O sea, la gente cuando la ve con su traje. ¿Qué les dice? Contenta. ¿Sí? Todos, todos nos saludaban, todos nos miraban. Incluso, mayormente nos toma fotos. No sé, yo por mi parte me sentí contenta. Sí, contenta. Gracias.